a 30 minutos del 1 de enero de 2014, en cumplimiento al artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, y una vez cumplidos los requisitos, todos exigidos por la Constitución de las Leyes, declaramos legal y constitucionalmente instalado en Ayuntamiento 2014-2016 para la heroica ciudad de Oaxaca, de León. Contravo con el primer orden del día, entrega de la administración, transmisión de los diferentes, y entrega del bastón de mano.